Música Música La clave nueva de Max Pernasza, secretario Música 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 Que retuksen las claves nuevas, cálese parientes Música ¡Gracias por ver el video! 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 Para la gente que está en sombrero, ahora la gente que nos hiciera gusto con la contaminada, comencemos con lo que tenemos por ahí en redes sociales. Este es usted que ya conoce un especial número 2, Los Corridos, ¿Con qué? El Papa David Achuy, a Juan de Tapajabá. ¡Salucido a la rosa! ¡Panteleros, muy bien! ¡Saludos, señoras, señoras! ¡A la gente que te necesita el clínico, el clínico, la cervecita, déjame más sin feliz! ¡Más que le! ¡Venga, vamos, listo! Porque en el mar guarda vida Por lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me ha faltado Cuando voy para mi tierra Las vivos que andan tocando Me gusta todo lo bueno Porque es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Y así nos he enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Cuando voy para los perenques Si a mí me ha puesto un buen cabello También me resuelvo En las plantas de amor A lo que va a ser mi huelita Traigo tu bronca de baño A lo que va a ser mi huelita Ahora que me danza Están agregando fuertemente En esta parte oficial de YouTube Es lo que dice Un tiempo frito, vecino El ayudante Tener una vez que no fue First Up ¡Con la cochi! ¡Con la cova la mara! ¡Sin, sí, sí! ¡Opa! Sáquenme aquí los niños, son las cifras Alguien me está con aquí los meses, son las cifras Saludos bienvenidos, ¡amá! El tiempo me ha parecido, el de esos bolillos me enseñó a sentar El amor era tristeza y en la pobreza, no hay que cambiar El amor es el tiempo a mi mamá, mi bebé bailante, mi mamá es famoso El amor cambiaron las cosas y en su casa, hoy soy poderoso Muchachos, muchachos, allá por tanto, y por la canteca Por muchos otros hogares, ayer o de carros, también a papayera Esa que dicen cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo, mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo Quieres chiquita y bonita, así como les te quiero A veces son bonitas, cortame en el becerero A ver un amor que tengo ¡Gracias! 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 ¡Y avocados! ¡Gracias! ¡Gracias! La Busta! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Una noticia muy buena para algunos y otra llamada para otros ¡El clásico! ¡El clásico! ¡Vamos! 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 ¡No se vio la gente! ¡Que siga, que siga! Hace rartos preguntamos quién viva a América y como que no hubo mucha gente ¡Unos cuantos! Un saludo para toda la gente de la Chivas, una disculpa, no pasa nada, la vengancia ya es la respuesta, pero bueno, ahora dejemos el fútbol a un lado, dejemos a un lado los clásicos, ahora queremos saber, a ver todo el público, viendo para acá donde está la abandonona, toda la gente presente y viendo para acá, al escenario, queremos saber a quien le gusta mucho la abandonona directamente de Mazatlán, que levanten las manos arriba, toda la gente que le gusta mucho la abandonona, vamos hacia arriba, si te gusta mucho la abandonona, y aquel, 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 ¡Sí! ¡Sí! A no ser un sueño, tú ves un beso A no ser un sueño, tú ves un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Y a los besos tuyos, no le pongo presión Y a los besos tuyos, no le pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Las razones es por qué te amo yo, por qué jamás terminaría. Las razones es por qué te amo yo, por qué jamás terminaría. Por qué te amo yo, por qué jamás terminaría. 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 Porque la culpa es de los hombres Que una mujer se vuelva tóxica Es culpa de los hombres Que ella va a hacer por eso Ay, qué sufrimiento Qué barba Si la saben, la corten con los ojos Dice Siempre que me hablan de mí Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de mí Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te ha perdido Y solo te va a engañar Y te quedas en recaso Mencionas mi nombre Y eso te hace llorar A ver cómo dice ¿Cuándo? ¿Por qué me olvides? ¿Cuándo quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuándo quieres? 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 ¡Salud! ¡Saludcito que quieras, saludcito! ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¡Pobreña de Perú! ¿Qué no sirves? ¡Ni par de él! ¡Pobreña de Perú! ¿Qué no sirves? ¡Ni par de él! ¡Nomás para hacer llorar! ¿Me estás pidiendo un corredito? ¿Quién empieza con las trompetas? ¿Qué está del tarazo, muchachos? ¡Cierre la tarola! ¡Con las trompetas! ¡Sale! ¡Para con placerlos! ¡Para con placerlos! Que cuerda me puede andar, yo no soy Juan Cuadrado, pero soy de Michoacán Cuando por toda la sierra, de Michoacán a Colima Yo traigo entre seca y seca, el agua fe y a mil días Hay unos rayos son finos, y las muchachas bonitas Ya no vas nunca a la vez, ni destrozando mis pistas Yo no soy un ave locura, que aterriza en cualquier viva Además el día que caiga, caigan muchos de allá arriba Que caiga a quien caiga, papá Seguimos para adelante Adobo la gente de Michoacán Como Michoacán, ¿quién? ¡Eso!